Y vamos a continuar y lo que vamos a ver en esta nueva lección es que al momento de presionar la alternativa correcta que es la letra A la letra E y la letra I van a desaparecer y va a desaparecer esta línea y va a aparecer la letra A ya que avión se escribe con A y vamos a comenzar seleccionamos la letra E vamos a agregar una animación barra de herramientas animaciones y vamos a agregar una animación de salida esta de desaparecer y al momento de presionar la letra A se va a efectuar o se va a realizar esta animación y para eso vamos a desencadenar esto al hacer clic en correcto vamos a ir a intervalos inicio y vamos a poner acá con la anterior vamos a ver cómo entonces nos nos está quedando nuestro juego presiono la letra A y desaparece entonces la letra E ahora selecciono la letra I y vamos a hacer exactamente lo mismo barra de herramientas animaciones animación de salida desaparecer desencadenar con correcto intervalos con la anterior ahora esta línea también tiene que desaparecer así que vamos a ir a la barra de herramientas animaciones vamos a poner una animación de salida de desvanecer desencadenar con correcto al hacer clic con la anterior y esta que es la letra A ya que avión se escribe con A vamos a agregar una animación de entrada y esta animación es de aumentar y girar desencadenar se va a efectuar esta animación con la alternativa o la letra correcta que es la letra A y esto se llama correcto intervalos inicio de la animación con la anterior y vamos entonces a probar y ahora pasamos a la diapositiva siguiente cuando pierdo el juego me va a llevar a la diapositiva en este caso diapositiva 13 pero en la diapositiva 14 la voy a seleccionar y vamos a insertar unas imágenes que son mirar son esto al momento de perder el juego nos va a indicar entonces que hemos perdido y nos va a llevar a esta que la diapositiva 14 y esto lo vamos a ver en la siguiente lección